¡Hola! ¡Bienvenidos a Mi Mundo en Señas! Soy Becky. Voy a enseñarles a todos lenguas de señas. En lesa. Nuestro tema, veamos. ¿Cómo se dice hola? ¿Hola? 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? 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 Mal. 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 Gracias. 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 ¿Cómo estás tú? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Esto es buenas noches. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Adiós. 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 Cuídate. 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 Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. Adiós. Cuídate. ¿Cómo se dice mi nombre en señas? Hola. Mi nombre. Mi nombre. Nombre. Becky. Ese es el deletreo. Becky. Mi seña. ¿Por mi carácter? Seña. La seña. Mi seña. Es Rebeca. Hola. Mi nombre es Becky. Mi seña es esta. Bye. Adiós. Cuídense. Los veo en el próximo programa. Para que aprendan más de señas. Adiós. Los amo. Adiós. 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 Adiós.